Oye Ángel. Dime. Que se me ha ocurrido una cosa. ¿Qué cosa? Que llevamos las BH estas, que son unos pepinos. Sí, son unas máquinas, sí. Y tendríamos que ir a probarlas a algún sitio guapo guapo. Guapo como cual. La Bilbao, Bilbao, de este año. Bilbao, Bilbao, tío. Si está lejísimo, hace frío, llueve. Y los vascos están súper fuertes, todo el día con la bicicleta, no sé yo. Ya, ya, pero vamos con las BH, ¿no? Y allí se come y se bebe de puta madre. Bueno, eso sí es verdad. Voy a dejar de pensarlo. ¡Gracias por ver el video!